¡Ayuda! 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 ¡Échame una mano! ¡Ay la mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Muy buenas a todos amigos, ¿no? Bueno chicos, no sé que otro atrezo al canal y hoy primera partida con cámaras, sí señor, por fin! Bueno, ya pueden verme la cara y ya no pueden pelear. Vamos a jugar el Sharkbait, que es un juego en el que somos cazadores de tiburón, supongo. Tenemos que cazar al tiburón, así que vamos a coger un barquito, este barco me pareció que es muy bueno. Vamos a escoger el Fishing Boat, vamos a invitar a Axel, vamos a invitar a John Paul, vamos a invitar a Dragón. Y vamos a ver si todos ellos pueden entrar. Entró Axel. Ahí entró Dragón, perfecto, vamos a invitar a John Paul. Era así, disculpen si la cámara no se ve bien, es el primer intento que hago, así que no sé cómo salga todo. Yo conduzco, yo conduzco, yo conduzco, yo conduzco chicos, vamos allá, hostia, este es pro, este es pro. Ah no, pues bueno. Siéntate que te caes. Ahí. Venga. Venga, vamos a cazar al tiburón. ¿Dónde está el tiburón? Hostia. ¿Y el tiburón? Ahí está. ¡Rápido! Es facilito, lo estamos destruyendo. ¿Dónde está el tiburón este? Ahí estamos, lo tenemos, lo tenemos. Cuidado. Cuidado. Venga. Lo tenemos controladísimo. Quiero hacer el tiburón. Es muy divertido el juego, por cierto. ¿Está bueno para jugarlo en directo? ¡Hala! A ver, pobrecito. Está buggeado. ¡Uh! ¡Dragón! ¿Dónde va? ¡Dragón! ¿Qué haces, loco? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Nos salvamos! ¡Se cayó el dragón! ¿Qué le pasó al dragón? ¡No! Tengo un poco de dinero. Vamos a ver si me puedo comprar alguna arma. Harpoon 50. Vamos a comprar esto. Y ya estamos. Perfecto. Tengo la música quitada porque no sé si tiene copyright. Así que... Pues para evitarlo. Vamos a ver si me toca hacer el dragón. Estaría... Estaría perrón. Pero obviamente no me va a tocar. Vamos a coger este que es muchísimo más rápido. Vamos a invitar al dragón. Vamos a invitar a John Paul. Vamos a invitar a... ¿Alguien más? Alex. Vamos a invitarlo. Estamos los cuatro. Sí, no hay nadie más, ¿no? Felipe, 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 Felipe. No lo veo, Felipe. Felipe. Vamos a invitarlo. No sé si se puede unir. Son cuatro, creo. ¿Por qué tengo esta arma y no tengo la otra? Conduce. ¿Alguien conduce? Venga, venga. Vamos allá. Cualquiera. Ahí, vamos allá. No te detenga. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a por él, vamos a por él. Se carga la pinche... ¡Ah, la madre! Está por ahí. Está por ahí, está por ahí, está por ahí. ¡Lol! ¡Ay, lo pago! ¡Lol! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Ay, la mao! ¡Ay, la mao! ¡Por lo mejor nos morimos! ¡Lol! ¿Dónde? ¡Atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Me mató! ¡No! ¡No! Ahí está. Y volvemos acá abajo. Se pueden comprar ropitas y cosas. Como esto, mira. ¿Puedes correr? Pero no tengo suficiente, así que vamos a ver qué hacemos. A ver. Por poquito nos salvamos. Otra vez. Vamos a hacer... Vamos a hacer este. Vamos a invitar al dragón. Vamos a invitar al Axel. Vamos a invitar al... ¿Dónde está John Paul? Y vamos a invitar al Wells. No sé cuántas personas caben en el barco. Creo que cuatro. ¿Alguien sabe... ...cuál es el barco más grande? Vamos a ponerlo por aquí. Yo conduzco. Yo conduzco, chicos. Ahí estamos. El Destructor. Siéntese, joven dragón. Vámonos. Alejamos la cámara para ver bien. A ver, ¿cómo es esto? Tengo que recargar, es lo malo, ¿no? Lul. ¿Dónde está? Está por acá, está por acá, está por acá, está por acá. Está acá, lo veo, lo veo. Lo están marcando. Ahí está, ahí está. Lo veo, lo veo, lo veo. Vamos a darle. Mira la cámara, mira la cámara. ¡Hala madre! Esa es buena, esa es buena. Corre, aléjate. Aléjate que viene a por mí. Se carga. ¿Dónde están mis compas que me ayuden? ¿Viene para acá? No, no viene para acá. Lul, qué rápido es. Gira. Gira. Madre mía, vamos allá. Hostia. A la madre santa. No, 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 no. Corre. Me sigue. Me sigue, me sigue, me sigue. Me sigue. Dios santo, me sigue. Me sigue, ayuda. Auxilio. Me sigue, auxilio. Correle, güey. Eso hago, güey. Eso hago. Ayuda. Ayuda. Ayuda, güey. Ayuda. Echenme una mano. Ay, la mamá. Ay, ay, ay. Hostia. Hostia, hostia, hostia. No, 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 no. Ay, la mamá. No. Lol. Lol, hundió el barco completo. What? Venga, venga, venga. Lo tenemos. Hostia puta. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Viene por mí, viene por mí. Viene por mí, corre. Viene por mí. Quítese del medio. No, 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 no. Uf, hostia puta. Uf, me regreso. Madre mía, qué tensión. Ay, no, 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 no. Eso es, eso es. No, no. Nos quedamos detenidos. No. No, no, no. No. Se huyó con algo en el fondo. Lo tenía, lo tenía, casi lo tenía. La mierda esta. No arrancaba. No arrancaba, loco. ¿Queda alguien? ¿Queda alguien con vida? Pregunto. No me vio el tiburón. Qué mal. Pinche tiburón. ¿Quién queda vivo, Alex? Mátalo. No te escondas. Mátalo, no te escondas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Aló. ¿Ese tipo está jugando? Pregunta. Madre mía, por favor. Quiero ser tiburón. Quiero ser tiburón, por favor. Venga, quiero ser tiburón. Soy invisible. A ver, se acabó, sobrevivió. Sobrevivió. No está mal, oye. Para tal. No está mal, no está mal, sinceramente. Yo quiero ser tiburón. Yo quiero ser tiburón. Yo quiero ser tiburón. No me gustó. Por cierto. Ah, no me gustó esto. Vamos a cambiar en la armería esto. Vamos a poner este. Equipamos este. Equipado. Cerramos esto. No me gustó, es muy lento. Demasiado lento. Demasiado lento. Necesito un barco más veloz. Uh, esta me gusta. Ahora hay un virus. Quiero ser el enemigo. Oh, soy el... A la verdad. La, 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 la. Jajaja. Venga, venga, vamos. Ok. Cada kill son cinco. Ok, ok, ok. Perfecto. Ok, ok, ok. Los voy a matar a todos. Los voy a matar a todos. Mi carne mala, no me la comas. Vamos allá. A ver cómo es esto. Nunca he sido tiburón en este juego. Vete tú a saber cómo es esto. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Abajo. Venga, venga. ¡Hostia! Vi unas burbujitas por acá. A ver qué es esto. Maté a dos. Y ahora tengo tiburones. Dos tiburones más. Vayan a ayudarme. ¡Vamos! Y ahora... Acá, 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 acá. Vamos, vamos, vamos. Uh, sobreviviste a poquito. Venga, para abajo. Yomo. Venga, 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 venga. No te equivoques, compa. ¿Quién me queda por sobrevivir? Quedan dos sobrevivientes y están aquí. Te garantizo que están aquí. ¡Venga! ¡Ahí está, sin motor! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me los quiero comer. ¡Lol, lol, lol, lol! Me mata. ¿Dónde está el perro este? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a alejarnos un poquito. Para ver ahí... A ver, ahí están, ahí están, ahí están. ¡Muerto! Me lo comí. ¿Y quién queda? ¿Queda alguien más? A ver... Conmigo, está conmigo, está conmigo. Sé que está conmigo por aquí. En algún lugar está. A ver... ¿Qué es eso? ¿Un botecito puede ser? ¡Sí! ¡Sí, señor! Me gusta un montón ser el tiburón, lol. Reventando cabeza, madre mía. El dragón... La mejor manera de ganar punta es con eso. Última partida. Si sigues así te hago este intento de... ¡Uh! ¡Lol! Vamos, venga, venga, que el dragón está acá. Vamos. John Paul... Eh... ¿Well se salió? Ah, lo iba a invitar. John Paul... Axel... Vamos a invitar a todo el mundo que está por aquí. Ahí está, falta alguien. Ah, que mío, que se puede más gente. Creo que sí. Conduzco. A ver, yo conduzco, chicas. Yo conduzco, chicas, tranquilas. Se me pongan nerviosas que yo voy a conducir. A matar... A matar el pinche cosa. No me mates... No me mates a Yomo. Que lo maten, que lo maten. O sea, para atrás la cámara. No todo... No todo... No tan para atrás. Y no voy a disparar, simplemente voy a conducir. A ver, a ver, a ver. ¿Y este loco qué hace ahí con los fusiles? Vete todo a saber para dónde estás. Ahí. ¡Oh, sí, ese volcón! Vamos a mantenerlo en esta zona. Que es una zona bien amplia. No sé dónde está, sinceramente. No lo veo. Ay, le ha mal. ¡Ah, la verdad! Se cayó hasta el agua. Dije que fui el imbécil. ¡No, no, no, no! ¡Corre, ayuda! ¡Ayúdame! Quiero ese bote, quiero ese bote, quiero ese bote. ¡Ayúdame! Oye, ¿y mis compañeros no disparan o qué pasa? Se cayó alguien al agua, pero es que no lo puedo rescatar. Acelera, hombre. Que lo tengo al piso. No lo puedo hacer nada más. Ay, Dios mío. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo, güey! ¡No puedo hacer más nada! ¿Por qué pasa esto? ¡No! ¡Me sigue! ¡Ayuda! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ahí está! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Ayúdenme! ¡Viene el noob! ¡Me está persiguiendo! ¡No, no, no! ¡Está corriendo ya! ¡Está corriendo ya! ¡A la madre! ¡Lol! Creo que es hora de correr, chicos. ¡Va a venir a por nuestro barco! ¡Va a venir a por nuestro barco, chicos! ¡Si ganamos, me dan mod! ¡Hombre! ¡Difícil! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué es esto? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lo escucho! ¡Ahí viene! ¡No! ¿Quién se cayó? ¿Por qué me bugeo? No voy para este lado. Hay algo ahí debajo del agua que está súper bugeado. ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mira dónde viene! ¿Qué le pasa a mi equipo? ¡Mi equipo no dispara, loco! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me choqué con la isla! ¡Me choqué con la isla! ¡Me choqué con la isla! Pero bueno, vamos a ver si mi equipo... Mi equipo sobrevivo, si el dragón es demasiado para nosotros. A ver... ¡Saludos! ¡Vamos a esconder el chat! Que haya suficiente... ¡Madre mía! ¡Qué destructivo es el dragón! ¡Qué hay un pol! ¡Gana, John! ¡Gana, John! A ver... ¡Gana, John! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver si...! ¡Lol! Este montón de gente... ¡Ay, Dios santo, bendito! ¡Qué miedo da! ¡Madre mía, loco! ¡No! ¡Madre mía, el maldito dragón! ¡Pues bueno, chicos! Ya saben que si les gustó la partida de hoy, pueden darle like, comentar, suscribirse... Y recuerden, chicos, los videos de los viernes... Con una camarita, sí señor. ¿O lo prefieren sábados? No sé, déjenmelo saber, chicos. Espero que les haya gustado. Y hasta el próximo video. ¡Adiós!